Quiero también hacer una mención especial a los integrantes de todas las subsecretarías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a varios compañeros de la Fiscalía General de Justicia que participaron en una reciente detención de 12 personas relacionadas con tentativa de homicidio el pasado 15 de diciembre. Este es un ejemplo de la coordinación entre instituciones y del buen funcionamiento de las instituciones de manera interna también. Por favor extiendo nuestro reconocimiento a cada uno de los compañeros que colaboraron en esta acción. Destaco este hecho no porque sea un evento mediático sino porque esta investigación y el resultado obtenido nos permite demostrar la fortaleza de nuestra policía, demostrar la fortaleza y seriedad de nuestra Fiscalía al contar con mejores herramientas y más capacidades de investigación e inteligencia para detener a los criminales. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, si bien a veces no podemos evitar que ocurran hechos terribles en la Ciudad de México, lo que sí podemos evitar es que queden impunes. Y esa es nuestra tarea y eso es en lo que estamos trabajando todos los días.